En tus manos aprendí a beber agua Y en mi gorrón que se quedó preso en sus caudas Y en mi gorrón que se quedó en la mirada Fue tan tormento en el mar, hoy no se amaba Fue mi canto para mí, yo no he encontrado Y no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció, él no ha quedado Lo que ya puedo ser, ya no vuelvas a avisarte No pienso nada en el arte Yo dormí, te dejaste Vente a volar a otro cielo Y ahora iba a cambiar Deja vienda a su caudas Tal vez otro morrió por allá Pero vale Y ahora iba a cambiar Y ahora iba a cambiar Y ahora iba a cambiar Pero deme 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 Gracias.